¿Qué es el video? ¿Qué es el video? Pues este es el video Correcto, bueno, sí, correcto Perdón si yo me trabo Es que... Estoy nervioso Siempre estoy nervioso para hacer videos Bueno, hoy les voy a enseñar Como descargar Minecraft En la tablet del gobierno Por si no lo saben Tienen que descargar este archivo llamado No tengo un recado Porque ahora estoy pensando en descargar Minecraft Bueno, después se van A Google, escriben Happy Mod Que algunos lo conocerán Después tienen que Descargar Happy Mod Que cuesta 2... 9.82 GB No, yo creo que no es tan pesado No, no es tan pesado Para la tablet del gobierno Me he cargado muchos jugos No creo que no te dejará Descargarlos, no sé Bueno, te los dejaré Un poco Para que piensen en descargarlos Eje... Por si... Si...